de ganancias. Primero, ¿cuánto se invirtió en la playa Bagdad y luego cuánto se logró obtener? Mira, lo que obtuvimos fue una Semana Santa Blanca, a través del apoyo de Marina, la Guardia Estatal, el municipio con protección civil, la Cruz Roja que nos apoyó mucho, en un grupo de voluntarios tuvimos un saldo blanco. Eso es lo más importante, eso es lo que hay que resaltar. Ahí hubo algunas personas quemadas con aguas malas y algunas situaciones, pero tuvimos el apoyo de los equipos de seguridad y fueron los que fueron adelante. En cuanto a los ingresos que genera la playa, yo no manejo el dato. Las inversiones, pues básicamente es una remodelación que se hace en las instalaciones, que se tienen que hacer todos los años. No es algo exclusivo para las semanas antes, sino todo eso se mantiene en el resto del año. Entonces sigue operando y pues prestando a los visitantes que escogen, porque es parte de los servicios que ellos necesitan. En el baño hubo un arroyo de pipí de popó, en el baño central, lo que hicieron fue clausurar para que ya no entraran. Por ahí me pasaron tu comentario. En efecto, lo que vamos a checar es el servicio, cuando se contratan esos servicios, se incluye muy bien lo que es la operación al mantenimiento instantáneo. Aparte de que la gente, la educación siempre es importante, pero sí el apoyo para que el prestado de servicios de instantáneo acusione a esas situaciones. Gracias por tu comentario. Porque a nosotros nos extrañó mucho que no hubo luz, no hubo agua, es un vacín al aire libre. ¿Ese es lo que la Playa Valgada ofrece a los visitantes, a los paseantes? No, pues la playa ofrece muchísimas cosas más, más interesantes, pero esos servicios básicos sí es importante seguir trabajando en ellos. ¿Ya se lo pararon? Para darle. Bueno, creo que lo que tú mencionas eran unos que estaban ahí en... En la segunda entrada. Rentados, rentados, creo que eran los que eran rentados. Esos eran otros, los que estaban enseguida del escenario. Y lo del mantenimiento diario, pues, digo, lo que son las instalaciones físicas, estuvo haciendo ahí una serie de pipas, fueron a sacar, a vaciar los tanques para que estén operativos. Y bueno, pues sí, es trabajo que hay que mantener, hay que seguir manteniendo. Nomás una última pregunta. Soyla Rodríguez, la jefa de la Oficina Fiscal del Estado. Ayer sostuvo una reunión con los de la calle 9, diciéndoles que ella va a ser la nueva titular que va a ocupar su lugar. ¿Supo algo de eso? ¿Alguien de los comerciantes le ha dicho una situación de esa tipo? No, no, no he escuchado nada al respecto. ¿Fue ayer en la noche? No, no he escuchado nada al respecto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.